Como parte de las obras realizadas durante el mes de octubre, la Administración de San Luis de la Paz, a través de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, arrancó oficialmente la segunda etapa del bordo de cortina de tierra compacta en la comunidad de Santeguillo. Durante el acto protocolario, estuvieron presentes, además del alcalde municipal, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, el Director de Desarrollo Agropecuario, Manuel Rodríguez Estrada, y el Director de Microcuenca de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, Enrique Alejandro Arbizo. Fue la Dirección de Desarrollo Agropecuario, quien a través del programa Mi Cuenca Sustentable, arrancó oficialmente este proyecto de bordería de cortina, la cual beneficiará a más de 300 habitantes en dicha localidad. Cabe mencionar que esta obra se ejecutará con recursos estatales y municipales, además de la aportación de los mismos beneficiarios, lo que da una suma de más de 2 millones y medio de pesos y contemplará una profundidad de 2.5 metros con una altura de 10 metros. La dimensión de su base será de 49.50 metros y contará con una capacidad de 7.687.38 metros cúbicos de agua. Al campo ludovicense le está yendo muy bien, porque la gente está apoyando al gobierno municipal, lo que se transforma en desarrollo para nuestras comunidades. Desarrollo que nos lleva a obtener el San Luis que queremos. Así fue como lo expresó el presidente municipal, Sánchez Sánchez, durante su intervención. Por su parte, Reina Ortega agradeció a las autoridades el apoyo que han brindado a su localidad y externó que es una obra que han solicitado desde años atrás, por lo que valoran el trabajo que esta administración hace en beneficio de sus comunidades. Más tarde, y para continuar su gira de trabajo, en la comunidad Vergel de Guadalupe, autoridades estatales y municipales inauguraron la primera etapa del programa de bordería y de igual forma entregaron cerco de alambre convencional para la división de potreros. La realización de esta obra fue gracias a la ejecución del programa Desarrollo Territorial, con enfoque en la conservación del suelo y captación de agua en microcuencas de la zona Vergel de Guadalupe. Fueron 482.494 pesos el monto total de estos apoyos, mismos que se lograron gracias a la aportación de recursos municipales, estatales y de los propios beneficiarios, favoreciendo así a más de 50 habitantes directos y cerca de 300 beneficiarios indirectos. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informó Mario González, con la edición de Joel Hernández.